El Consejo Municipal por unanimidad aprobó una partida de 198.646.000 pesos para el proyecto de reparación y refacción de la Escuela Plácido Villarroel, iniciativa que corresponde a un PMU del año 2015 y que tiene como plazo de ejecución un total de 120 días corridos. El proyecto fue implementado luego de participar en una propuesta pública presentada el año pasado y se espera que su ejecución se inicie a fines de este mes. Junto a esta iniciativa, el Consejo Municipal presidido por el Edil Mauricio Soria Maquiavelo aprobó otros dos proyectos que fueron sometidos a evaluación por parte de los concejales. Los Ediles también aprobaron por mayoría la propuesta de adquisición de buses interurbanos para el adulto mayor y para organizaciones comunitarias que en la Municipalidad de Iquique postuló al Consejo Regional y que deberá implementarse con recursos del FNTR. Esta propuesta considera la adquisición de seis buses interurbanos por parte del municipio Iquiqueño, cinco de los cuales corresponden a vehículos tipo estándar y uno especialmente habilitado para el acceso de personas discapacitadas que está dotado de una plataforma alzable para facilitar el ingreso de sillas de ruedas al interior del bus. Dicho proyecto consideró una inversión cercana a los 1.100 millones de pesos. El tercer proyecto aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal fue la construcción de baterías de servicios higiénicos soterrados para Playa Brava y Playa Cabancha. La iniciativa considera la construcción de cinco baños de lujo divididos en servicios higiénicos y duchas con 100 metros cuadrados de construcción cada uno y que consideran una inversión cercana a los 88.798.000 pesos. El proyecto considera habilitar cuatro baños en Playa Brava y uno en Cabancha. Los de Playa Brava estarán ubicados en el sector de Santa Coloma de Farnés, de la pileta sudamericana, de los Juegos Infantiles y de la Plaza de la Gaviota. Se indicó además que cada batería de servicios higiénicos tendrá una bomba elevadora y trituradora de residuos, lo que cumple con la normativa medioambiental vigente. La obra, en tanto, tiene un plazo de ejecución de 58 días corridos a partir de este mes. Además del presidente del Consejo, el Edil Mauricio Soria, estuvieron presentes en la sesión los concejales Guillermo Ocejas, Arsenio Nozano, Juan Lima, Pedro Cisternas y Álvaro Jofré, quienes vinieron a aprobar por unanimidad los proyectos antes descritos.